Bueno y nos vamos a Dajabón, donde las autoridades de la Dirección Provincial de Salud, en conjunto con diferentes instituciones del Estado, continúan llevando a cabo operativos de prevención y eliminación de criaderos de mosquitos. Según las autoridades, el objetivo de esta jornada es contrarrestar enfermedades como el dengue, malaria, chikungunya y otros padecimientos que vienen afectando a gran parte del país. Este es un operativo en que están involucradas todas las instituciones, por orden hasta de nuestro señor presidente, que ha visto la urgencia de esta epidemia que se ha extendido por más de 30 países. Estamos en el día de hoy continuando y continuaremos durante lo que queda del año, la tercera semana de cada mes, haciendo este tipo de trabajo. Durante estas jornadas, los voluntarios de las diferentes instituciones visitaron los sectores El Abanico, La Bomba, Benito Monción, Sector La Paz, Villa Codepo y los municipios de Loma de Cabrera, El Pino, Restauración, entre otros.